todo lo que sigue en nuestro contenido de youtube mira todo lo que llegó gracias a alex daimon miren todo esto es cadena mira todo eso son cadenas de mujeres bien lindas que vamos a regalar creo que hay 12 cadenas aparte de estas mira eso de hombre mira que dura está esa mira esta cadena también mira otra cadena esté mucho más pesada mira otra cadena aquí con una medalla bien bonita mira ya hay dos cadenas mira otra cadena aquí aguanto son dos guillos todo eso lo vamos a regalar gracias a alex daimon hola 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 todo gracias a traves de alex daimon recuerda que hay transferencia dándole like y comentando en este video oye esto oye esto oye esto excusas cosas que pasan que hemos pasado todos cuando no tenemos ni uno para salir en Semana Santa hay mil historias que contar de lo que hemos pasado aquí yo comienzo con algo espérate de un pronto uno iba a la iglesia uno iba a la iglesia uno antes la Paco la Paco la Paco la ven el gallo la ven el gallo la gozaba la gozaba oye esto y te ponían una vaina la vaina la vaina la vaina la vaina la vaina el cuello para abajo para que no hay que dar a eso oye algo oye algo hay un Jesucristo que han puesto a la iglesia de allá que era el único blanquito con pelo bueno era el único lo mentira era el único blanquito con pelo bueno tú sabes donde se subió Cristóbal oye esto él iba a colar el palo ay dios señora señor lo ponían en vivo por toda la calle lo ponían en la tabla lo ponían en la tabla lo ponían en la tabla porque él lo pusieron a llevar a un loco de todo el cabrón pero no le dan golpe de verdad es amagando arrancó la vaina la ceremonia duró tú sabes que esas ceremonias de esa misa duran 4 o 5 horas hacen una pausa una vaina sacan a Jesucristo y yo Jesucristo está hablando él hablando con uno de los que lo tiene crucificado para allá atrás yo lo estoy mirando yo chiquito loco de inocente y yo para ellos son enemigos y porque ellos están hablando y Jesucristo hablándole loco el tipo de esa morra de Jesucristo Jesucristo se sentó a dar un picapollo oye lo que pasa yo con eso nadie llora más que yo los viernes santo sabes que antes cuando Balaguer no había ni música era todo todos los emisores que tú ponías ahí no iba a salir su gesto y que tú estás loco van 60 muertos si no exacto ni cabal hablando y que se dice que se agarraron en Malvella van 60 muertos ya me deciste como era era ópera ópera la mamá mía amanecía muda los viernes no se podía hablar se ponía su pañuelo y barriendo y la mamá ponía el radio con la música y la tica barriendo y yo mamá ¿cuál es la mía? y ella apuntando mamá eso era pela van dos no me lo hagan así ¿cuál es la mía? tres entonces me ponía a ver Jesucristo ¿sabes qué? Jesucristo todos los canales que tú pones ah pongo el siete Jesucristo le dan esa galleta y él mira la cara y él dice tú no ves cuántas cosas testifican contra ti y él dice y tú lo dices y la lágrima y un tigre abusador y Pilato no sé tú vas a mandar derod para que te la veas es moderno y ahí dice dale pa allá un Jesucristo moderno que vino ¿tú no lo ha visto? que hablaba no que hablaba y él caminando entonces se paró frente a la mujer le dijo madre es ahí a tu hijo hijo yo así pero tengo ocho pelas con tatica tatica la mía y el maldito me dijo tiene como diez pelas muerto seguro tatica tú sabes algo que yo veo bueno tiene algo a su favor un punto a su favor esa fiesta la fiesta que están en la terrena y gana déjame explicarte se están muriendo menos gente porque el que hace la fiesta la gente bebia afuera de la playa antes la gente bebia dentro de la playa y se ahogaba ahora se ahogan menos gente porque se bebe afuera de la playa antes se bebia dentro de la playa y la gente se ahogaba un aplauso para ese disparate un aplauso para ese disparate primera vez que habla primera vez que habla mi hermano yo no sé que tiene cuando entraba el bien de santo chiqui si se podía un trate no se podía sonar eso era una pela de ahí un plato se cae a ti te dan una golpeada porque en la casa era mira mira me permiso para semana santa porque la gente habla que es de semana santa no sé tú sabes uno no puede hablar así dicen que siempre anda de que el diablo sueldo no el diablo está sueldo pero tú estás en tu casa y te metes una bichola con dulce y te entroxicaste no eso es el diablo se fue Miguel todos los pegan al diablo no se fue Miguel con una bichola con dulce le comió un pescado le paró una espina el diablo el diablo el diablo el diablo Miguelito es que estaba en el coro de la esquina un ejemplo quien es el veterano de Vietnam hace todos los domplines que todo el mundo se queda ahí huevo huevo no te tiras huevo no te tiras huevo coño vivimos de eso pero está bien termina yo no voy a hacer nada yo me voy a quedar termina me voy a quedar aquí a la 25 con huevito porque Moreno le quitó el trono y los muchachos no porque huevito ahora hace un dompline en la 21 donde lo amado y ahora Moreno lo va a hacer pero con más cebolla y con uno dompline que ya tú sabes que si te trabacaste si te trabacaste saliste en la lista de una vez y ese tipo tiene una flota en el país entero el que apunta a los muertos ya donde sabaneta está bien ahora chiqui el club salvó mucha gente con esa piscina ya ni eso ponían una piscina en el club se metió Pedro Iñeco Pedro Iñeco no ha hecho así la piscina y tiene una babosa así muchachos el tipo que le cayó es un muñequito ahí el tipo de baila tú has dado un grupo de tigres que tú quieres hablar wey lo mejor del mundo antes en Semana Santa eran esa piscina que ponía Roberto en el malecón los Roberto cuando era alcalde cuando era alcalde escúchame a mí y daban a bichuelas pero tú no podías distinguir después de las 3 de la tarde tú no podías distinguir cuál era cuál era la bichuela la que estaba en la piscina o la que estaba en el carnero la de la olla un día yo fui un día yo fui me iba a bañar y vi la piscina y dije bueno déjame recuperar con algo y le eché 3 canelas a la piscina y la de la piscina la gente que viene de Rocampo la guagua como que viene yo me metí a un viaje para acá para antes de llegar a Andovalle para San Juan para 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 los guineos que es como 5 kilómetros de Andovalle voy con la mujer mía y nos montamos una boladora del 9 me quitó la palabra en la boca me subí ahí y la doña le subía ahí yo le voy a preguntar a ustedes Salsa ¿cuál es la guagua más famosa de la Semana Santa? la boladora trae dos chivos alante en la defensa que no se han callado nunca siempre y pico atrás dos neveras en la cola y yo estoy de este lado ya se me sienta a mí con cuatro gallinas y pss déjalo dale la gallina ríala un pantalón blanco me dice esa raya verde así y mira la doña esto no trago así ni la gallina ay que ellas son locas que ellas cagan a los locos y coño voltece mire porque el culo para el otro lado y esa gallina eso es la gallina pero el que está aquí la que está aquí al lado mío me mira así tú no sabes lo que es que ella lleva para el campo que la mamá le pidió porque sabe que ven animales ahí en el mercado de los minas dos chihuahuitas como este tamaño con un jodiente afilarlo por morderme yo y yo nada más miraba el chofer va a tener que comer eso y yo dije y madre que te quieres morder tú nunca has visto un chihuahua saliendo por una ventana y me muerde loco esos son los trabajos de semana santa y cuando yo llegué me dijo que va a gozar mucho yo me quiero acostarme la gente la vieja ella se va y dice no yo me voy a una voladora yo lo de una hora ella es mosca todo el mundo lleva en su voladora en semana santa fíjate esos tigres agarran muchachos son una abusadora las guaguas solas huyendo y ellos y yo dije igual no han pagado y eso y eso y eso y eso y la mujer y la mujer con tres muchachos y que yo voy a pagar un solo asiento tú que vas al lado ¿no sabías eso? usted sienta en un en un conusco de plátano yo me sentaba voy allá me senté me sacaba una silla la mamá de Mari estaba haciendo la cena y comenzó ay y yo coño ¿y quién? ¡Pato! el hermano dice siempre está por atrás ¿qué es lo que es? yo tengo miedo y eso yo coño y vino el viejo y le dije ¿y qué es lo que pasa? Damiro se oye como dice a los plátanos me he did hoy no salía más y nunca va para afuera y yo lo que quiero porque los campos son lindos de día se gozan cuando llega la noche es que tú te la ves tú coges miedo ¿sabes por qué? los campos nadie me puede venir con esa teoría no, no, no eso es para el sol no, no ¿qué querés? los allí de los campos los quitaron ya dice que allí de los campos igualito eso está igualito vamos allí con el menú hizo ocho mil apucho me dijo vamos para el menú para acá cada vez vamos para las rigolas mañana ahí mismo ahí mismo ahí mismo ahí ocho días no te lo entendía ahí uno a los movilizos y llegamos a las seis en punto allá me mojé los pies cuidado Sánchez con la moviliza cuidado con la moviliza y cuando salí el lodo se me lo dije loco y el da sal 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 ¿y el da sal llegaron a sacar agua de los molinos? de los fronteros de los campos de los que son así son los molinos que se llaman sí, sí pero de los que son así pero pregúntale ¿qué agua sacó? la salsa así porque la salsa de los señores de los pincon no, oye lo que haces es un abusador vicio vio el imagina pero qué agua sacó vicio la salsa se sacó agua que bien vicio wey es un molino que sí pero que es diferente va a la subida le dicen cueta son vainas hombres para esto no, una vaina que da vuelta y tú tenías que hacer algo abajo pero eso da vuelta la que botaba agua el chiclán que es que jala al pozo dice tú viste la foto wey no en Najayo en la playa Najayo que de ahí de la familia de la familia de nuevo palenque Najayo es la zona de mi de mi de mi los evys de los bancos que te esperan con tu vaca y mi mito allá afuera por la mañana ahora tú vas si a que caliente esa tela y suena en el jarro y que sí sí ya ey se perdieron se perdieron todas las tradiciones antes cuando tú llegabas a los capitales me gusta ey no quieras antes cuando te llegabas a los campos te recibían bajanos te mataban un puerco una gallina había de todo ahora ahora cuando usted va a los campos lo primero que te dicen es cuando tú te vas es una carga es una carga doctor otra cosa que falta mire se ha perdido mucha la costumbre hablando en serio en este panel cosas de la vida real oigan oigan bien antes la señora de antes usted lo sabe antes no se afeitaba la señora usted lo sabe que no es un afro porque la que se afeitaba la botaban de la casa esa pelada caliente que le dan al bacano vino de la película de Oyea 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 vieron esa ay Dios que sinvergüenza sin un bello fue que vino la pelada caliente usted se atrevía a decirle a una señora de la edad de mi mamá de que a fuentes 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 entonces comenzaron ahí la americana iban a los ríos y a la playa porque tú no podías los ríos estaban vacíos los viernes santos estaban vacíos ¿cuáles tenían? no pero que ahora esos americanos es bollano y mamá dice se van a volver mitad pecado y digo mitad pecado esos tigres haciéndole todo ¿sabes cómo se arregla la semana santa? Dios por amor le dio ayúdame a tres milagros en Bogantica mañana y vuelve si hay gente pecado que va a tapelar el domingo el otro viernes el viernes la semana entera el viernes digo en casa es un año entero pero el viernes el viernes es que no se puede hacer el amor ni se puede vender el pollo los mellizos agarran y venden como siete camiones de pollo los de la mano los de la esquina los de la esquina y los chinos los chinos los chinos los chinos abren su cabaña y abren su pica pollo y la cabaña tú tienes que ir temprano está llena tú esperá con la mujer senten los galones y eso hoy 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 y los mellizos el amigo de nosotros una vez que estaba que estaba yendo a la iglesia tú sabes que él era él duraba tres meses el balbero él duraba tres meses en el evangelio después se desacataba después se iba y se internaba salía se ponía pelar con tono después duraba tres meses con la iglesia abajo del brazo cada vez que te venía Dios te bendiga Señor te cuida mira y siempre la vida entera ha hecho eso un día en la cabaña de la Mauricio un viernes santo que ni se come carne ni que se pueda hacer nada lo veo yo a él entrando a pie con una gordita y una funda de un pica pollo digo diablo el agua bendita hay que llevarla allá es el día que el padre le hace hacia los pocos a todos los potes de agua amén ese yo está bendito ya de que le hace hacia el diablo y el diablo y que es candela la película de Jesucristo que tú pones 70 canales y cuando uno que está comenzando ya se está acabando cuando uno que está acabando comenzó de nuevo eso era antes chico ahora no era oye oye hoy no me pasó hoy no me pasó la cenicienta en el micro te da la novela en telemicro todos los años todos los años por primera vez estreno mundial el viernes santo la pasión de Cristo eso fue en el 1999 2001 por primera vez estreno mundial en telemicro la pasión de Cristo 2004 por primera vez estreno mundial la pasión de 2014 por primera vez por primera vez si tú pero ven acá mi madre ya no la dan hay uno que es moderno a las 3 de la mañana la película todos los años Jesucristo en una película de Moisés pero Moisés hizo 10 mil milagros como quiera le mandamos fuego eso es lo que tú paraste con Maldi que abra y salvarlo como quiera la misma película como dice Vince es una cinta que yo tengo ahí doctor yo no puedo ver película cuando se acaba la voltea de nuevo yo soy sentimental yo voy a que ese loco le damos esos latigazos doctor mire yo quisiera estar ahí para que tú vas con los tígeres yo quisiera estar y dale problema a todo el mundo el miedo 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 siempre tienes a alguien al lado loco tú no puedes llorar ¿sabes donde yo me quillaba? esa película dio pena ¿donde yo me quillaba de verdad? yo me quillé de verdad de verdad cuando él lo crucificaron con los dos ladrones digo diablo pero él nos ha robado ya lo ha asinó madre y el otro yo no he robado y el otro dije él no sabe lo que ha cuando acuérdate entonces si tú te volteas la cara dije desde hoy y el otro allá dije es fácil son palomas háblame de las mujeres de los primos ¿sabes que hay unas mujeres que le tían a los tígeres y que mojé con unos primos para una villa en Semalasanta ¿qué es lo que con esas mujeres? ¿cómo mandan esas mujeres para atrás? reventados unos viajantes Robito está bueno metiendo para ti yo estoy aquí con Nando y Agustín que bajaron de Estados Unidos y yo dije está en buenas manos está en buenas manos y el otro está en buenas manos bebiendo se la llevan para esa villa y cuando vienen el lunes vienen cojas sin peluca ni nada se van y vienen cojas y me caí de un caballo y los ojos y los ojos y los ojos al lado hasta allá y el tiempo le pregunta es que no dormí la noche entera nosotros bailando yo bailando querido hombre si usted cree que tiene algo y ese es algo suyo va para una villa en esta Semana Santa sin usted sin usted póngalo claro sin usted habla claro sin usted usted no tiene nada no él tiene algo si él va se jodió no le dan a los dos mira hombre dominicano no coja para la terrena tú no eres rico en la terrena en la terrena un Yanique que vale 1800 pesos vacío vacío si lo pediste acompañado esto es caro en Semana Santa todo es caro a que no adivinan cuánto costó la villa mía ahora pero para nosotros vamos esa 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 se cayó para la que vamos se cayó con los macos esto está acá se cae la villa que yo alquilé cuando nosotros vamos ¿cuánto tú crees que costó yo no sé cuánto el hotel más caro que yo he ido de cuatro y medio de paso ¿cuánto es la más barata la villa más barata la villa más barata ¿cuáles son? ¿cuánto vale una villa barata? esa mala santa no es que las villas no son tan caras el problema es eso que las villas no son tan caras las villas te cuotan hasta 500 dólares normal un día por noche oye que sencillo 500 dólares 30 mil pesos por noche 500 dólares en tres días 30 mil pesos 500 dólares un día una villa bonita para 12 gente para que tú entiendas lo que es la villa mira tú alquila una villa no vale el lío vamos a poner 7 mil dólares entre 10 gente salen a 30 espérate Carlos el lío 7 mil dólares por la villa el lío está en la compra que tienes una compra con 300 mil pesos 80 mil gente yo el otro año yo me he metido el año pasado chiquito 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 ese chamaquito de Vanille lo ve no no ese lo voy a promover yo ese lo voy a pegar yo ese es el alfa segundo quien tú vas a ver cuando yo te voy a mandar te voy a mandar el lío las villas te cuestan 20 mil pesos por noche una villa bacana en donde sea 20 mil pesos por noche en una fecha normal cuando llega Semana Santa esa misma villa o sea tú la estás buscando en el B&B y tú ves oh 20 mil pesos por noche pero está bien cuatro noches son 80 mil cuando tú le pones la fecha de Semana Santa que tú crees que te va a salir 80 mil te sale 190 mil eso es lo que pasa porque ellos saben que para ahí está lleno obligado y tú la vas a ir obligado y la gente le da hoy, hoy, hoy no hay villa libre no hay villa disponible 190 mil 190 mil y la gente va a ir para allá oye la sencillez que es del doctor para lo que me vuelva es una vaina barata 170 mil yo con 170 mil me retiro para siempre yo creo que nosotros vamos a darme un pititín en la 25 yo creo que nos vamos a quedar cuidando el estudio porque el hombre le han tirado pedrales en todos los lados no no dijeron ellos bueno, pues nada señores, gracias a todos por estar aquí gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos